Un acalorado encuentro se vivió en el gimnasio regional Manuel Herrera Blanco. Y es que Tuernos de Talca se enfrentó ante Municipal Chillán en la tercera fecha de la segunda división de la Liga Nacional de Básquetbol. Partido dominado por el plantel talquino que sumó su primera victoria en lo que va de la temporada. Buena defensa y buena intensidad defensiva, eso nos dio para atacar bien y todos anduvimos, todos hicieron puntos, entonces anduvimos bien. Sí, este era un partido importante ya que veníamos de dos derrotas, entonces nos queríamos sacar como esas espinas que teníamos de los partidos anteriores. Partido donde los loritos ganaron 76 a 58, quedando octavos en la tabla de posiciones con cuatro puntos. Estuvo muy bueno, lo manejamos igual bien el partido del primer cuarto hasta el último. Clasificaron los play-offs y obviamente están los más arriba de la tabla en la parte de la temporada regular. Entonces eso es el objetivo de nosotros principalmente, obviamente que también aspirar a subir a primera división. Eso de clasificado al play-off es una meta que nos pusimos como principio de temporada y la queremos llegar, bueno como veníamos haciendo la última temporada. Pero se va a ir dando con el trabajo en equipo y con días de entrenamiento que es lo que nos lleva dando fruto. Tercer encuentro de 18 fechas, realidad que Truenos buscará remontar para quedar dentro de los cuatro primeros de la tabla y así disputar los play-offs del campeonato. Esperanza que se mantendrá donde los jugadores buscarán salir victoriosos de la temporada.